Tiempo de hablar ahora del Guadalajara, después de lo que vimos con el Chiverío, el Torreo anterior. Más de uno pensaba, Pietra, que se iban a reforzar, que iban a invertir, que le iban a gastar. Pues es el Piojo Alvarado y poco, nada más, ¿no? Nada más, nada más. Por eso hace algunas semanas que se empezaba a conocer mi querido Adal, y con un saludo reiterándolo para todos y un gran 2022. Desde hace algunas semanas que se daba a conocer lo de Antuna y Mayorga, y la llegada de Piojito Alvarado, dije, le están viendo la cara a Chivas, porque te desprendes de dos jugadores, buenos jugadores, con talento, y llega uno más con talento, pero entonces pierdes a dos y traes a uno, eso es perder. Eso es que le vean la cara a Chivas, punto. Bueno, la pretemporada del rebaño incluye un par de victorias al Necaxa, victoria a Mineros, victoria a Colima por goleada. La pretemporada de momento va bien, arranca su actividad en el torneo ante Mazatlán el próximo fin de semana. ¿Está listo nuestro compañero Jesús Bernal? Para que nos cuentes, Jesús, te mando un fuerte abrazo, feliz año. Para que nos cuentes, Jesús, si va a haber más incorporaciones a Chivas, si solamente va a ser el Piojo Alvarado, si hay alguna fecha en la que si no se den resultados, pues Marcelo Michele Año tenga que entregar cuentas. ¿Cuál es el plan con las Chivas? Porque Pietra y un servidor andamos nerviositos. Héctor, no, Héctor, está agrandado, es campeón, es campeón. Al contrario, que sigue así. Abrazo, Jesús. Saludos al compañero, compañeros, perdón, feliz año aquí desde Guadalajara. Pues mira, el tema es que el mercado ha sido muy difícil para Chivas, por lo que hemos platicado durante mucho tiempo, la escasez de dinero para poder invertir. Chivas se ha estado moviendo a través de trueques, de intercambios, esa es la forma como se pueden hacer de jugadores en esos momentos. Y si bien en los planes hace falta un centro delantero, porque se fue Chuy Godínez prestado al equipo de Querétaro y dieron de baja a Uribe Peralta, la realidad es que es más fe que otra cosa de poder conseguir a alguien para esa zona. Si no hay dinero va a ser difícil que otros equipos le quieran ceder a Chivas, algún jugador de peso en la zona del 9 del centro delantero. Entonces, pues si bien tienen la esperanza, es más eso que en realidad tendría que suceder algo milagroso. O sea, que de repente pudieran vender a algún jugador para entonces salir a comprar al delantero que quieran. El tema, Jesús, que ha sonado en las últimas horas, lo de Macías y lo decía también Rafa Ramos, que quizá podría llegar en un intercambio ahí en el que esté involucrado Guadalajara y Rayados para que vaya a Monterrey. Puede ser opción por el tema del préstamo con el Getafe. ¿Por ahí puede haber algo o de momento nada más necesitamos a alguien en esa posición y Macías podría estar descartado? Mira, con respecto a las Chivas, el deseo de JJ Macías por ahora no es regresar. De hecho, pues él tiene un contrato con el equipo de Getafe que lo vincula seis meses más y él quiere cumplir su sueño de estar en Europa. Y la opción, al menos que yo sé que él ve como alternativa, es que le consigan otro préstamo allá. Pero por ahora él no tiene esa intención de regresar, ¿no? Entonces habrá que esperar ahí lo que sucede, pero la intención del jugador es mantenerse en Europa, aunque hasta ahora han sido muy pocos los minutos que ha tenido con el equipo de Getafe. Y con el tema de Chivas es ese, ¿no? En algún momento hubo esta posibilidad de tener algo de dinero porque Tigre se interesó en Alexis Vega. Sin embargo, esa situación quedó deshecha cuando se llevan a Sebastián Córdoba y entonces Chivas ya está tratando de renovar a Alexis Vega para que se quede en el equipo. Entonces el tema es el siguiente, mientras no entre un flujo de dinero a la institución, está complicado el tema de los refuerzos. Los esperaban poder vender también en este mercado y lo único que han conseguido es prestar jugadores a otros equipos o no renovar contratos como en el caso de Uribe Peralta. Entonces, pues así es la situación. Si no hay dinero, no hay refuerzos. Y en el tema de Alexis, ahora que lo mencionas, Jesús, lo que yo sabía desde hace rato es que lo que buscan es que sea el futbolista que tenga el mejor sueldo en Chivas. De lo contrario, no renovaba porque el sueño también de Alexis es si se puede terminar contrato y vámonos a Europa. ¿Cómo va esa negociación para una posible renovación? Van tres intentos por parte de la directiva de Chivas. Los dos primeros fueron desestimados y en el último le ofrecieron doblarle el sueldo. Esa es la última oferta que ha puesto Chivas sobre la mesa. Alexis Vega evidentemente está analizando esta situación porque lo convertiría en uno de los mejores pagados. Si no es que en el mejor pagado después de que Amier lo renovaran con un sueldo menor y que se deshicieran de Oribe Peralta. Entonces, están en eso. Él tiene evidentemente el sueño de ir a Europa gratis en un año, pero una oferta de ese calibre podría hacerlo, pues desistir de su sueño para asegurar su futuro. Perfecto, Jesús. ¿Algo más que nos quieras contar del chiverío? Nada más mencionarles que hoy comenzaron a entrenarse, a prepararse el próximo día domingo. Ojo, Chivas va a jugar en domingo contra el equipo de Mazatlán en la cancha del Estadio Akron y también al pendiente del tema del aforo porque se había permitido hasta el 90% antes de las festividades navideñas. Entonces, habrá que ver en la semana lo que decide el gobierno del Estado, si lo mantienen o si lo reducen con el alza de contagios de aquí en Jalisco.